Juanita está hermosa, ha venido muy contenta, como siempre es ella. Estamos acostumbrados a verla reír, justamente a su simpatía. Y viene con la mochila ya preparada, re bonita la mochila, le acabamos de decir. ¿Cómo estamos, Ruth? ¿Contenta? Sí, la verdad que sí. Después de tanto tiempo de estar fuera de casa, estar acá ya es un alivio para nosotros. Y también tranquilos porque sabemos que Juanita está bien y ha respondido como... Quizás no como era lo que esperábamos, pero sí muchísimo la evolución que ha tenido. Fueron ocho meses en total. Contale a los mendocinos qué fue lo que le hicieron a Juanita en España. Bien, bueno, Juanita, íbamos por una cirugía que era el tramplante de ocio. Terminaron siendo cuatro. Primero se le realizó el tramplante de ocio, lo cual ella respondió muy bien a su cirugía. Pero bueno, pasaron cosas en el camino, se le detectó pioderma gangrenoso, se le hizo un injerto de piel y bueno, a la final se le pulgarizó el dedo índice de su mano derecha y en la mano izquierda lo que hicieron fue girarle el cúbito. Y bueno, la verdad que sí, ella está evolucionando bien y su brazo está mucho más derecho de lo que lo tenía. O sea, que fue productivo viajar, haber hecho todo lo que hicieron los mendocinos también y solidarizarse con ustedes en esta lucha por Juanita, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue muy difícil. Toda la campaña fue un año y medio porque nosotros la continuamos desde España. Pero la verdad que se haya logrado gracias a la gente un montón. Y sí, ha tenido resultados favorables y la pinza también de su dedo índice que ahora es un pulgar para ella poder hacer muchas cosas que antes no hacía. Se le veía contenta caminando recién cuando la veíamos llegar, ¿no? Sin duda para ella volver al colegio es muy lindo, ¿no? Sí, sí, ella, bueno, ya tiene que entrar al colegio en un ratito, pero ella ya desde las 7 quería ya ingresar al cole y está súper feliz. ¿Estás contenta de empezar la escuela? Sí. Sí, sí, bien, qué lindo. ¿Y le gusta más España o Mendoza? ¿Qué decís? No, Argentina, todo el tiempo ella quería volver, amaba la comida argentina, todos sus compañeros, familia y también, bueno, fue muy difícil para todos, más allá de que teníamos el apoyo emocional de la gente a distancia, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Comentale a los mendocinos cómo sigue de aquí en más todo lo que es Juanita Dávila, ¿no? Todos por Juanita siguen también recolectando o necesitando ayuda. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bien, nosotros terminamos la campaña en España, hicimos dos, en lo cual en total se deben haber recaudado alrededor de 30 millones, de todo lo que fueron las cirugías. Y ahí está incluido lo que es la rehabilitación que la va a continuar acá, que empieza el día de hoy, que es natación, hidroterapia y rehabilitación. Así que estamos muy contentos, la verdad que todavía no nos acomodamos, todavía estamos un poco ahí que se nos ha hecho complicado, pero estamos felices de estar acá, felices de lo que se logró gracias a los mendocinos. Bueno, mucha gente de Buenos Aires se sumó, que está presente, el gobernador, intendencia y eso, por más de que por ahí la gente dice cómo lo hiciste y se logra con esfuerzo y peleándola se logra y eso la verdad que es muy bueno de la gente. Cuando hay amor todo se puede y más repartido entre tantos mendocinos, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y nosotros también estamos muy orgullosos de Juanita, de la fuerza de voluntad y que ella es consciente por todo lo que ha pasado. Vos le preguntás y sabes lo que le han hecho y demás y eso está bueno también porque a pesar de que es chica, ella entiende todo lo que ha pasado. Bueno, le esperamos lo mejor para ella, que se recupere lo antes posible. Bueno, gracias Pablo, gracias al canal por siempre estar desde el día uno y bueno, sí, la verdad que estamos felices y agradecer a la gente, la gente que hizo esto posible. ¿Juan, y querés decir algo? No. ¿No? Está tímida hoy. ¿Vas a la escuela ahora? ¿Vas a entrar? Sí. ¿Sí? Bueno, que te vaya muy bonito, ¿sabés? Bueno. Bien, dice. Bueno, gracias Ruth. Gracias Pablo, muchas gracias a todos.